Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Que día tan bonito Estamos en la parte del estacionamiento no techado De la plaza Tlatelolco Y está muy padre el concepto de este food truck que vamos a visitar Se trata de nada más y nada menos que unos taco pizzas No sé si sea una masa de pizza con ingredientes del taco O al revés, que sea una masa de tortilla con ingredientes de pizza Se me hace muy interesante, se veía muy muy rico Sin más que agregar, vamos a ver cómo es esta fusión entre Italia y México Sean bienvenidos a Taco Pizzas, el buen del puerco Oigan, que bonito food truck Se me hace muy bonito el logo también Nadie se regresa en menos de lo que canta un puerco ¿Cuánto tiempo se tarda en cantar un puerco? ¿Y cómo canta un puerco? Yo no tengo ni idea Ah, Witcher está aquí también con nosotros ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias, eh No, no, no es que... ¿Qué presentación? Nada que ver Oye, mi huicho, ¿has escuchado del buen del puerco? Siempre escuché del mal, pero oye, del buen jamás, eh Sí, porque mal del puerco, a ver, comes mucho y te da sueño, ¿no? Pero buen del puerco, tal vez esta comida nos levanta aún más Y miren, acaba de aparecer un menú de la nada Aquí tenemos lo que es la instrucción de cómo armar tu taco pizza Paso número uno, tenemos que escoger la salsa, que es la base Aquí tenemos cuatro posibilidades Además de la verde y la roja, podemos ponerle frijol o mole como la base Y después, paso dos, son los ingredientes que van arriba Puede ser de pastor, costilla, arrachera, campechana, pollo, chilaquiles o vegetariana Imagínate una pizza con chilaquiles encima, con queso gratinado, va a estar bueno Vamos a pedir uno de esos, papas y refresco, etcétera Pero papas puercas, eso suena muy rico Delicioso Exacto, como algo que nosotros consumimos, entonces vamos a pedir una de esas ¿Sabes qué, huicho? Vamos a pedir unas tres pizzas, entonces, ¿qué tal si vamos cada uno armando el gusto? Yo voy a querer con salsa verde y al pastor Y también las papas puercas, ¿no? Tú vas, tú, huicho Esas tres taco pizzas vamos a estar pidiendo y desayunando delicioso acá Vamos a ver cómo preparan nuestra comida Está súper impresionante toda la comida que acaba de salir Tenemos tres taco pizzas y las papas fritas puerconas, algo así era Puercas, puercas, perdón Oigan, estamos aquí con los dueños del local, se llaman Héctor y Jorge Digo, ¿cómo se te ocurrió esta idea, este concepto? Claro, la idea surgió de una plática entre amigos Estábamos platicando de cómo podríamos mejorar una pizza Y fue el tema de agregar comida de taco a una taco pizza Entonces de ahí surgió cómo podríamos hacer mejor una pizza poniéndole comida de tacos ¡Órale! Oye, y veo que el slogan del lugar es el buen del puerco ¿Me puedes platicar un poco de qué significa? Justamente cuando estábamos haciendo el taco pizza dijimos Pues es que en vez de darte como el bajón buscamos atraer felicidad, buscamos aportarte eso a tu vida Padrísimo, entonces en vez de que te dé el bajón como el mal del puerco que te duermes Pues para que te levanten, ¿no? Aunque yo creo que de todos modos nos va a dar el mal del puerco después de esto Y hoy vamos a probar todo en una manera nueva Lo pusimos todo en una fila como si fuera un crenecito Y vamos a ir probando así de esta manera Entonces empecemos con las papas Se ve súper gratinada, ¿a poco no se ve riquísimo? No manches, sí, eh Vamos a probarlos Híjole, yo voy a agarrar con todo el queso Sí está bueno Es que estos los llevaban a festivales y a eventos grandes Imagínate, estás ahí saltando No sé, me imagino que eso hacen los festivales Yo no he caído a uno Pero después tienes un buen de hambre y te dan esto Uff, ha de ser lo mejor Tenemos una salsa de tamarindo Parece katsu, pero me dijeron que es de tamarindo Dicen que está muy rico, lo voy a chopear ahí Está increíble, eh Uy, la salsa está buenísima, eh Lo que más me gusta es que las papitas están bien aguaditas por el queso En esta ocasión me gusta que están aguadas Y también trae salsa verde y salsa roja como si fueran tacos Justo eso te iba a preguntar porque vi que tenía como salsa verde Digo, bueno, también la chopeas así, ¿no? Está muy bueno Yo creo que es una buena comida para acompañar todos nuestros taco pizzas Me encantó Esto con un refresquito ha de estar bien, bien bueno y llenador Uy, no puedo parar Y también la cosita de queso que le pusieron está delicioso, eh Mmm, pues bueno, pasemos al siguiente Este es un taco pizza con una base de mole Y le pusimos chilaquiles con salsa verde Y también queso y crema Me encanta en esta ocasión que los chilaquiles están bien, bien doraditos Ahora, mi Witcher, a ver, vamos a ayudar Para que lo pruebes A ver, me gusta que tiene una base aquí Porque sí, a ver, es un taco pizza bastante grande Que en una mano es un poco difícil Ve la manita que tengo yo y ve todo eso Exacto, sí está muy grande Y me dijeron que la manera correcta o la preferida de comer esto Es como si fuera un taco normal A ver, hasta te voy a llevar así, mira mi Witcher Parale, gracias Uy, mole con chilaquiles verdes Mmm, mmm ¿Qué tal? Está muy rico Muy buena la combinación ¿Quieres probarlo? Tú dices, a ver, ahora lo agarro, ¿no? Ya se me hizo agua en la boca El mole está un poquito dulcecito Los chilaquiles están bien, bien crunchy Y una combinación con la salsa verde Muy buena que no me la esperaba, eh Esto para el desayuno calientito Con el queso de repito estaría muy, muy bueno, ¿no? El mole está muy bueno, eh Este mole no es tan picoso Me recuerda un poquito al mole veracruzano Que no es tan picoso Oye, pero qué buen mole, eh Mmm, que es una buena combinación Con estos chilaquiles arriba Me gustó, me gustó Pero bueno, no podemos parar aquí Porque tenemos otros dos más, Wicho Que tenemos que probar Este me emociona un poquito extra Porque a mí en lo personal me gusta mucho la arrachera Y yo sé que a ti también Y ahora vamos a verlo en una versión pizza A ver, ahora, Wicho, mira Tú y yo vamos a ponernos románticos Vamos a comer esto al mismo tiempo ¿Qué vas a hacer, Christian? Tú y yo en un plan de amistad, Wicho Vamos a morder el taco al mismo tiempo Ok, que viva los compas Mmm, wow No sé si fue por estar tan cerca de ti, Wicho Cuando leí la mordida Pero está extra delicioso, eh Está muy rico, ¿no? Oye, está súper Este No sé qué voy a decir Pero déjame No te pongas rojo, Wicho Ya me puse súper rojo Pero oye, está muy bueno, Chris Qué rico sabe nuestra amistad, de verdad Está bien deliciosa Me gustó mucho el sabor Que combina el queso gratinado Con la carne de arrachera Y cilantro y cebolla Es un sabor que no había probado anteriormente Está muy bueno Y la base Que es una salsa de jitomate Que no es la tradicional De una pizza Es más como mexicana Correcto Así se siente más mexicana Oye, va muy bien Y esto extra dorado de la carne Porque la carne está más doradita Y creo que le ayuda mucho, ¿no? Los sabores se sienten mejor Exacto La arrachera trae como una especie ahí Lo va muy muy bien con esta pizza Esto sí es una buena fusión Entre Italia y México Muy muy rico los sabores Vamos a dejar a un lado Y vamos con el siguiente Y el último ¿Cuál era esto? Ah, claro Al pastor Al pastor De los tacos más emblemáticos De todo México Lo han mezclado con cilantro y cebolla Y la carne al pastor Con la salsita verde que lleva Que es muy muy mexicana Ahora Wichok Ok Me gustaría que tú probaras esto primero A ver, mira Vamos a compartirlo así Nada más jálalo como si fuera Ahí va, ahí va, ahí va Ah, como si fuera una pizza de verdad Sí es cierto Ahí va, ahí va, ahí va Que esto es una pizza Muy bien Oye, me salió una buena rebanadita Voy a acostar la mía A ver, provechito No, Eduardo quiere más Por favor, Eduardo Por favor Más sabor Ahí estamos Vamos a ver Me encantó el sabor Qué buen adobado Tiene el trompo Bueno, el carne al pastor Está muy rico Mi favorito Me gustó Definitivamente me gustó esto Nada seca el carne Y son buenos trocitos No son tan grandes No son como muy estorbosos Al masticar Me gusta la armonía Que trae esta pizza Muy muy buena Y sabes qué De hecho nos faltó el limoncito Que siempre le echamos A los taquitos al pastor Le voy a poner al mío Limoncito aquí Oye, una pizza con limón Eso sí es algo nuevo En esta ocasión Vamos a ver si queda Sí queda, eh Perfectísimo Me sabe mucho A como un taco De harina Pero con una masa Más gruesa Y más crujiente Como una gringa muy gorda Ándale Ajá, sí Una gringota Una gringota Ajá Está muy bueno, eh Imagínate Estos food trucks Se pueden contratar Para eventos Un cumpleaños Por ejemplo Para los niños Les encantaría Una pizza individual Para cada quien, ¿no? Sí, claro Y además de arrachera De al pastor De mole Si quieren Está buenísimo Yo creo que esto fue Una muy muy buena Experiencia gastronómica Nunca me había tocado Una combinación Entre Italia y México Y aquí lo hicieron Muy muy bien Y lo mejor de todo Es que podemos nosotros Armar estas pizzas A nuestro gusto Diferentes salsas Diferentes toppings La carne que quieran Hasta hay vegetariana Entonces si ustedes Quieren venir a probarlos Aquí les dejo la dirección Estamos en el estacionamiento Y bueno Estos negocios Yo creo que está muy padre Que los apoyemos Porque también son únicos Y creo que a muchas personas Nos va a gustar Ahorita Wicho y yo Vamos a terminar De comer nuestras pizzas Va a estar muy muy bueno Pero mientras Cuídense mucho Gracias por habernos acompañado En esta aventura Nosotros nos vemos En la siguiente Coreano Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!